Gracias por acompañarnos y participar Vamos a seguir entonces Por más de momento Saludos a las palmas de todos ustedes Arriba Saúl de Contorno en el Corazón ¡Palmas! ¡Palmas! A la chica de Santa Vida A la chica de Santa Vida ¡Eso! ¿Me viste andar a caballo? ¿Me viste que iba a andar a caballo? ¿Vieron los dos meses? ¿Vieron que no podían ir a buscar a los tíos? ¿Y vean? ¿Y en esta jornada? A los que están sin bailar, por favor Si pueden ir un poquito más atrás Así despejan un poco la pista, por favor Están pidiendo que despejen un poco la pista Los que nos bailan Así hay más espacio, por favor Ay, va cayendo, gracias Gracias a los chicos, el sonido 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 Gracias a los chicos, el sonido